¡Au! ¿Quieren baile? ¡Sí! ¡All right! ¡Well! Aquí les tenemos otro ritmo, el baile es de mucho punch A una chica que le dice la pluma, en una fiesta lo enseñó Su nombre es el bugalú y ya verán, solo eso le gusta bailar Y en cuanto empieza a sonar este ritmo, la pluma a todos se empieza a animar ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ah! ¡A brinque! ¡Saque, saque a todos sus parejas! ¡A bailar! ¡Cuando oigan el bugalú! ¡Oh yeah! ¡O cuando oigan el bugalú! ¡Oh yeah! ¡Muévanse nenas! ¡Todos lo deben bailar! ¡A que con la pluma a todos tienen que moverse ya! ¡Que con la pluma a todos tienen que moverse! ¡Que con la pluma a todos tienen que moverse ya! Brinquen, saquen, saquen todos sus parejas Todos, 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 brinquen Saquen, saquen todos sus parejas Todos, 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 brinquen